¿Puede una sola persona combatir la desinformación? Quiero dedicar mi última publicación del año 2023 a hablar de este tema y la respuesta es sí, colectivamente podemos combatir la desinformación. De la misma manera que un contenido se hace viral uno a uno y sumando muchas personas, también la desinformación se puede combatir si somos responsables. Evidentemente, periodistas y medios de comunicación tenemos que mirar hacia adentro, hacer una reflexión sobre el trabajo que hacemos, hacerlo cada vez mejor. Pero también las audiencias, los ciudadanos que tienen un poder muy grande en la mano cuando comparten una información, cuando recomiendan una información y cuando leen una información. Es la manera como podemos seleccionar qué es lo que queremos consumir. Voy a darles algunas claves muy sencillas para ayudar a combatir la desinformación. Primero, no compartan nada que no han leído. Con frecuencia les llegan contenidos con un titular muy llamativo. No siempre el titular corresponde con el contenido del texto. Es más, no siempre lo que a ustedes les llegan efectivamente es una noticia real. Muchas veces, aparentando ser contenido de un medio de comunicación o de una persona, están falseando información. Entonces, no compartan sin ver la información. En la medida de lo posible, cuando les llegue una información, busquen la publicación original. Sea el medio de comunicación, sea una persona, sea un influencer, vayan directamente a su cuenta, vayan directamente a la página y busquen la información. Y otra clave que me parece importante es, abran un poco la mente. Busquen información que rete sus creencias. No sigan solamente a las personas que les confirman lo que ustedes creen o que les confirman sus prejuicios. Traten de buscar personas que piensan distinto, que opinan distinto, que pueden dar unos elementos distintos a la manera como entendemos la realidad. Y una clave fundamental, busquen la fecha de publicación de aquello que van a compartir. Con muchísima frecuencia, la desinformación viene porque toman información de hace dos, tres años, cuatro años o de lugares distintos. Por ejemplo, no ocurre en Colombia, ocurre en otro país del mundo y la hacen pasar de Colombia. Ubicar de dónde viene, ubicar la fecha, ver el origen de la publicación y no compartir nada, sin previamente ver qué es lo que estamos compartiendo. Pueden ser formas y maneras de combatir la desinformación. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno a uno. Así como se hacen virales los contenidos, también podemos hacer virar la buena información. Seleccionen bien de qué manera se informan. Mis deseos para el año 2024, que tengan un año lleno de buenas noticias y de buena información. Y esa la construimos entre todos. Gracias por estar ahí.